Ya basta, ya basta. Personas con poder, con fama, quieren utilizar a las mujeres. Como en mi casa, me sentí totalmente utilizada. Cristiano Ronaldo fue señalado por Georgie Laya, influencer venezolana, de haber tenido relaciones sexuales durante una concentración de Portugal previo al Mundial Qatar 2022. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video donde explicó lo que supuestamente sucedió en el hotel de dicha concentración. Como les digo, hubo fotografías, hubo intercambio de números, y luego de esto, pues, dicha persona me escribió para vernos en la habitación. Y pues, todo lo hice muy consciente, no fui obligada, pero sí me sentí bastante, bastante manipulada por el hecho del poder de que era Cristiano Ronaldo, que íbamos a estar solos en un cuarto. Y pues pasó, pasó, tuvimos relaciones sexuales. Yo por acá no voy a dar tantos detalles. A decir de The Sun, un representante de CR7, desmintió a los medios de comunicación lo narrado por Georgie Laya, asegurando que tomarán acciones legales por difamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!